Más retos con Velozmente Ya estamos aquí con Milly y Molly Seguimos con Risa, Diversión y Peppa Seguimos con la diversión de El Mundo de Luna Más arte con Mr. Menken sobre ruedas Continuamos con más de Julian Jr. Ya estamos aquí con Las Aventuras de Chuck y sus amigos Ya estamos de vuelta con Fresh Beatman Volvió para jugar con nosotros Pocoyo Más aventuras prehistóricas con Dinotren Ya regresamos con Seth y Juan Ya no tienes que esperar más para Amigas Eso Vuelve el héroe de los planetas, el Principito Ya estamos aquí con El Trencito, Thomas y sus amigos Y ahora, no arco Sí, sí, ya lo sé Continuamos con las locuras de Jelly Jam Ya estamos aquí con Bananas en Pijama Seguimos con toda la diversión de High Five Fiesta Con Pestronauta Ya estamos aquí con... A seguir bailando y cantando con High Five ¡Adiós! 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 ¡Adiós!